Bueno señores, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos en vivo. Recuerden que esto es el show de Duany. Todos los días, señores, a través de esta plataforma de YouTube, estamos, ¿verdad?, tratando de llevar un contenido fresco, un contenido chulo, un contenido chévere. Miren, de último minuto, de último minuto, acaba de fallecer el ex productor de Extremo Extremo, Carlitos Reyes, pero para más información de lo que está sucediendo, aquí tenemos en la línea a mi hermano, Manolay. Manolay, mi hermano, ¿cómo está todo? Mi hermano Duany, nada, y hablarle a la gente, darle aquí en este público que siempre esté en sintonía con nosotros, y darle el pésame a esa familia Reyes, de Carlitos, que era productor de Extremo Extremo y de otros programas más que estuvo trabajando, y decirle a la gente que hay que respetar estos días para esa familia, y he visto muy mal algunas situaciones en las redes sociales, que dicen otro empleado más que muere en Telenmicro, señores. Primero, Carlitos hace un tiempo ya no laboraba allá, y Carlitos atravesaba unos pequeños problemitas de salud, que parece que se le complicaron, y dio al tras con esta situación de que en el día de hoy su cuerpo no tenga vida, pero la gente tiene que respetar un poco, yo creo que la gente tiene como el cerebro de más en estos días, y más cuando tienen un teléfono, porque usted saca el estúpido de así, con una familia que acaba de perder un familiar, y una persona que le aportó tanto al arte dominicano, Carlitos, que en esa plataforma se apoyó mucho al merengue, a la bachata, se crearon grandes estrellas de la música. Un excelente productor, ¿eh? Exacto. Entonces yo creo que hay que respetar, hay que respetar, señores, no estar hablando esas veces. Lo que pasa es, Manolay, que a la gente le gusta mucho el morbo, y más con estas redes sociales, que hay personas desapresivas, tú sabes, que le gustan mucho y no miden consecuencias, no miden el momento de la situación. Pero mira, para corroborar contigo con lo que está diciendo sobre Carlitos, Carlitos también, aparte de que fue productor de Extremo Extremo y otros programas, también estuvo involucrado en el cine. Yo recuerdo que hace unos nueve o diez años, él trabajaba con Pinky, pintor, y recuerdo también que cuando hicieron la película Santa y Clos, él fue el que nos fue a buscar, tanto a mí como a Javier, al estudio de Telemicro para darnos la noticia de que nosotros íbamos a participar en esa película y finalmente así fue. Lo cierto es que Carlitos Reyes es un gran tipo, un gran ser humano, y pasa su alma, hermano, yo estoy seguro que en este momento él está con Dios, porque la persona buena es la que tiene que estar. Así mismo es, mi hermano, y nada, pasa la condolencia a los familiares, y decirle a la gente, por favor, que dejen de desinformar, diciendo que ya murió otro empleado, cuando usted tiene primero que buscar la noticia real, y no basarse en chisme, de gente estúpida en las redes, que lo que se encarga es desinformar siempre. Mira, Manolay, eso de las redes y estos haters, y estos aprovechados, estos oportunistas para atacar a la empresa Telemicro, yo sabía que no se iba a hacer esperar, porque recuerda que hace un año o dos años, tú recuerdas a la joven que falleció, que de una vez la asociaron con Telemicro, que era la que creo que trabajó, fue en el show de la comedia brevemente, creo que fue, ¿no? Bueno, ella es, si es la misma joven que estamos hablando, era hermana de Denise Peña. Ah, ah, oye, ¿viste? Esa misma. Era una hermanita de Denise, creo, si es la misma, pero, podemos ver esa parte, pero esa joven salió un día, en el show de la comedia, y ya le está llegando, a medio del grupo Telemicro, cuando en Telemicro es lo que se le da la oportunidad, y la gente tiene que entender, que una empresa que tiene más de 5 mil empleados, incluyendo Aster, Viva, y todas las empresas y las constructoras, que tienen ahora poco metidas, al tú tener tantos empleados, tú no puedes controlar lo que hacen 5 o 6 mil empleados, porque lamentablemente el mundo está constituido, de que la gente crece, se desarrolla y muere. Así mismo es, así mismo es. Cuando tú tienes tantos empleados, hay empleados que van a perder la vida, por cualquier razón, de un accidente, o lo que sea. Claro, claro, cosas que no tienen que ver con Telemicro, él estaba quejado de salud, como lo estuvo Maceta, como lo estuvo el difunto Frank, como lo estuvo estos Pérez Reyes, y como lo han tenido mucho, o sea, eso no tiene que ver, la gente no puede ser tan ignorante, Manolay. Exacto. Exacto. Sí. Siempre, siempre ha sido así, siempre ha sido así. Bueno, Manolay, dándole un girito, en lo que seguimos investigando, cuáles fueron las causas reales, por las que falleció, ¿no?, el ex productor de De Extremo, Extremo y otros programas más, incluyendo también el cine, Paz a su alma para Carlitos Reyes, y nada, como dijo ahorita, hermano, con Papá Dios está. Manolay, ¿qué es lo que está pasando con el mundo urbano?, ¿qué es lo que está pasando con la Mami Jordan?, con la perversa y con la insuperable, que es cierto que la insuperable se va a operar? La insuperable de una noticia, con un video, sorprendiendo a todo el mundo, porque tú sabes que antes la insuperable siempre se sentía a gusto, con sus, con sus grandes glúteos, y decía que ella se sentía bien, parece que se estaba quejando de salud, porque ella supuestamente tiene bioporímeros, ahí es un problema, y para evitar situaciones en el futuro, se va a empezar un proceso, que es bastante largo y doloroso, de ella extraer eso, lo que dio contraste a que la, la basura, el excremento de una mujer, que si se le puede llamar mujer, a un personaje diabólico, que tiene las redes sociales, ¿cómo se llama? Yo quiero que la gente entienda algo, y tenemos que hacer un movimiento, y yo estuve viendo que el cojón lo hizo, lo hizo el inincorporán, lo hicieron sin filtro, yo creo que ya está bueno de nosotros, darle cabida a la basura, necesitamos que todo el mundo, necesitamos que todo el mundo, deje de subir las vocecitas que montan con ella, necesitamos que la gente deje de seguirla, y que nadie suba informaciones en bien o en mal, si las autoridades no quieren hacer nada, cuando una tipa que supuestamente salió en un carro, fumando estupefaciente, cuando una tipa que ha hecho todo, que es un mal ejemplo para sus hijos y para todos, si las autoridades no hacen nada con ella, nosotros como pueblo y nación, necesitamos dejarla de seguir, y no publicar nada, desde este momento, lo que es Manolo Zuna, yo sé que tú lo vas a hacer también, nosotros no vamos a mencionar a esa tipa, a partir de ese video, nunca más, para nosotros vamos a hacer un gobierno, vivo, de ese nombre, para que ese nombre no le siga haciendo daño, a la mujer dominicana, estoy de acuerdo contigo 100%, yo siento que ese poder, se lo damos nosotros, cuando hablamos de ella, y este tipo de personas, tú sabes que las que los siguen, son igualitos que ellos, lamentablemente, porque yo he visto mucha gente, idolatrando ese tipo de acción, loco, y es una cosa increíble, mano, y estoy de acuerdo contigo 100%, y cuenta con ellos, que aquí tampoco vamos a hablar de esa persona, porque lamentablemente, como tú dices, es una lacra de esta sociedad, si, tú sabes que yo tuve un inconveniente, hace una semana, con Jony Estrella, que yo después, Jony, dio una declaración, y explicó algunas situaciones, porque yo decía, pero como Jony dice, que esta tipa, pues ya no le vamos a decir el nombre, para no darle promoción, que esta tipa es, es auténtica, y yo me sentí muy mal, y yo le entré a Jony, y luego, por ser una dama, le bajé un poco a eso, pero después, la misma, el mismo, el mismo medio, me dio la razón, cuando Jony vio la situación, que pasó, con, con esta niña, con, eh, la que está con Sam, ahora, con la Rose, con la Rose, con un choc, para Rose, diciéndole, prostituto, diciéndole de todo, en un sitio, que ya fue, y la vio, y le moció de todo, y ahora, eh, Jony, la misma Jony, pidió excusa, y, y cambió su, discurso, diciendo que ya, que hay que cambiar esto, entonces, yo ahí le di la razón, y yo ahí, el tiempo, el mismo tiempo, no dio la razón, de lo, de lo que estamos hablando, yo creo que ya basta, ya si las autoridades, no quieren hacer nada, con ella, porque, porque, bueno, en que pararon los tiros, que ella acusó a Toxicro, sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad, Manolay, lo que yo he pensado, y escúchame que te interrumpa, Manolay, es que yo pienso, que esas son estrategias urbanas, que todo el mundo, está de acuerdo, como también pongo en duda, lo de Chedi, y lo de Alofoc, o sea, porque ese mundo, Manolay, y escúchame, yo sé que tú tienes más conocimiento que yo, ese mundo, lamentablemente, se maneja así, porque, Manolay, en el tiroteo, alrededor había niños, y nadie tomó ninguna acción, o me equivoco, no, 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 nadie tomó ninguna acción, y, y no se sabe nada, no se ha dado informaciones, nadie sabe quién disparó, se puso, se puso una denuncia, un artista, y no se sabe, yo también sé, que en el movimiento urbano, se planean muchas cosas, se hacen muchas cosas, claro, pero yo creo que esta imagen, pasó lo mismo con el Alfa, fíjate como al Alfa, supuestamente le avalean un carro, le queman otro carro, y nunca supimos qué pasó, porque es parte, perdón, es parte del contenido del negocio, Manolay, lamentablemente así, eso es así, lamentablemente, y mientras tengamos gente como esa, pues la sociedad cada día más va a ir en deterioro, y esto no lo para nadie, ok, tú tienes la voz cantante, la tengo yo, la tiene Manolo, y la tienen un sinnúmero más de medio, pero nosotros, Manolay, somos minoría, mayoría, consumen esa basura, Manolay, lamentablemente la mayoría consumen la basura, es que, yo estaba hablando de este tema con varias personas, bueno, el otro día que estamos filmando ahí, y yo estaba diciéndole señores, lo que pasa es que en 10 años, ahora está todo bien, ahora lo vemos bien, porque tenemos doctores, tenemos médicos, tenemos abogados, pero qué va a pasar en 15 o 20 años, cuando esta juventud, entre a la mayoría de edad, a los 30, 40, que no tengan nada, que sea ambicioso, y lacra, vamos a tener un país, señores, es un país de momia, porque aquí no va a haber doctora, aquí nadie está estudiando medicina, ya lo sabe, aquí está toda esta juventud de los barrios, metiendo en droga, en prostitución, poniendo a Yaelín, como que es un ejemplo a seguir, poniendo a Tokicha, como que es la diosa de la música, entonces, qué va a pasar con la sociedad, bueno Manolay, lamentablemente el país, lo que hay es que cerrarlo Manolay, lamentablemente, porque no creo Manolay, que esto tenga solución, hermano mío, muchas gracias por atender la llamadita, tú como siempre, con tus opiniones acertadas, la verdad que Dios te bendiga, se está creciendo, te estoy siguiendo, y pronto tenemos a Manolay, la figura máxima, del arte dominicano, por encima de Robert Sánchez, por encima de la lacra de Mamola, y por encima, y por encima, no, no, ese es mi hermano, José Ángel no, no, José Ángel no, ese es lo bueno, hermano, gracias, ya tú sabes, un abrazo grande, te quiero, te adoro, vamos a seguir trabajando, y ya tú sabes, que vamos a tener que bajarle nosotros, la intensidad de estas mujeres del medio, que provocan disparate, porque tú me dirás, coño, pero hay más, yo le digo, sí, pero, qué daño te hace ella en Quesada, disparate, porque eso está bien, el entretenimiento, que hablando de mujeres, que hablando de mujeres, en el próximo video, te voy a decir, cuáles fueron las dos presentadoras, que se metieron en una cabaña, con un productor de televisión, y estaban peleando ahí, porque una sale más que otra, adiós, 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 hermano, un abrazo, de verdad, te quiero, te quiero, manolá, légate, légate, Gracias por ver el video.